Era Estoy ahogado en mi llanto y licor por ti solo pensando ¿Quién te hace el amor? ¿Quién te acaricia? ¿Quién te está besando? ¿A quién yo no ocupa mi lugar? ¿O dime si hay una oportunidad? Para decirle a este pobre corazón Te imagino entre sus brazos y se muere de dolor mi alma Y me enraba a imaginar lo que hagas en tu yel en tu cama Él nunca podrá darte más amor, no te conoce todo como yo Te rodillas, te lo ruego, regresa por favor Me estoy volviendo loco por volverte a ver Me estoy volviendo loco al saber que alguien te está amando Y ahora es tu dueño como un día lo fui yo